Hoy yo partiré en el vuelo 36 Boleto de vidas ya nunca volveremos Alto escadilla ya no pisaré Cualquier otra línea ya no tomaré Yo solo dejaré en el vuelo 36 No te marrís y pronto en parés estaré No importa donde estés porque así yo moraré Alto escadilla ya no pisaré Cualquier otra línea ya no tomaré Yo solo dejaré en el vuelo 36 Vamos a volar, nunca terminar Te volverá a desventar Hoy yo partiré en el vuelo 36 Boleto de vidas ya nunca volveremos Alto escadilla ya no pisaré Hoy en el vuelo 36 ya no tomaré Yo solo dejaré en el vuelo 36 Hoy en el vuelo 36 Hoy en el vuelo 36 Nunca terminará, nunca terminará Me volverá a desventar Hoy en el vuelo 36 Hoy en el vuelo 36 Boleto de vidas ya nunca volveremos Al descabelar ya lo pisaré, cualquier otra línea ya lo tomaré Yo solo viajaré en el vuelo 36 Yo solo viajaré en el vuelo 36 Yo solo viajaré en el vuelo 36 Yo solo viajaré en el vuelo 36